¡Habla con tu poder! Deja que mi alma te arabe 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 Deja que mi alma te arro En un calúblico Deja que mi alma te arrojó Deja que mi alma te arabe Diváltame con tu poder Guíame, guíame Guíame con tu poder Batitza me, bócríza me Batitza me con tu poder A mi madre, mi padre me dejaré Tienes como me rever que ya Aunque mi madre y mi padre me dejaré Y eso todo me recogerá Me recogerá y me recogerá Y eso todo me recogerá Me recogerá y me recogerá Y eso todo me recogerá Aunque mi madre y mi padre me dejaré Y eso todo me recogerá Aunque mi madre y mi padre me dejaré Y eso todo me recogerá Me recogerá y me recogerá Y eso todo me recogerá ¡Mere coquera! ¡Mere coquera! ¡Mere coquera! ¡Weepa! ¡Mi señor de los ojos! Hoy en mi cabeza ha llegado La paloma celestial Hoy en mi cabeza ha llegado La paloma celestial Un rato de ramas Y ando a donde reposar Un rato de ramas Y ando a donde reposar Y si tú le aceleras Él te animará Y si tú le aceleras Él te animará Desnudo así defiende de mi madre ¡Mere coquera! Desnudo así defiende de mi madre ¡Mere coquera! 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 Dejamos que fluye para la vida eterna Damos el amor que fluye para la vida eterna Para la mujer samaritana Para la mujer samaritana ¿Dónde vas? A decirle a la gente que vive ya ¿Dónde vas? A decirle a la gente que vive ya La mujer samaritana ¿Dónde vas? A decirle a la gente que vive ya La mujer samaritana ¿Dónde vas? A decirle a la gente que vive ya Y bueno, la paloma celestial Para ti Jesús A decirle a la gente que vive ya